Un saludo muy cordial y muy afectuoso a esta mesa directiva que hoy nos entrega esa dignidad al doctor Jorge Cortés, al presidente, al compañero del partido conservador del doctor de Cardinal, vicepresidente, al doctor Rodrigo Bernal, segundo vicepresidente, al vicepresidente entrante, al doctor Carlos Julio Velardia, al doctor Galay, compañero de la mesa directiva, a los honorables diputados que con su estileza, con su generosidad y con su confianza me han permitido esta honrosa dignidad, la señora secretaria de Hacienda, quien está liderando los temas financieros cruciales en la vida del departamento del doctor Araire, a los periodistas, a los amigos, a los familiares, a Anastasia, mi hija, que nos honra con su presencia, el doctor Regimo, quiero significar la alegría que embarga nuestros corazones, la satisfacción por hacer parte de este cuerpo colegiado que por mandato normativo, constitucional y reglamentario tiene la tarea de abordar aspectos administrativos de esta asamblea, una asamblea que desde el año 2012, compañeros diputados, ha querido ser visible, ha querido ser participativa y ha querido hacer homenaje a un verdadero estado social de derecho donde las instituciones van a la comunidad y no esperamos que la comunidad venga a las instituciones, por eso hemos podido estar en Pajarito, en Escocú y en Paez, hemos podido estar en Turuncuá, hemos estado en muchos escenarios de nuestra geografía en Puerto Boyacá, muy recordada sesión, y vamos a seguir, les entiendo que han sido los lineamientos del doctor Belalde y del doctor Garay en todas las asambleas, de hacer presencia en la hermosa ciudad de Vitama, en Sobamoso, en seguir, digamos, esta dinámica en el norte también en Gutiérrez, querido compartidario, esa es una dinámica que la asamblea debe continuar, también hicimos en Tunja, mucha querida capital, donde acompañamos al gobernador para abordar el tema central del terminal de transportes que hoy ya es una realidad con el concurso del alcalde, con el apoyo de este consejo municipal que hizo un cambio fundamental en el tema espacial y el ordenamiento de la ciudad, pero también con esta asamblea que dispuso los recursos y esa voluntad política del gobernador Rodríguez de Granados para sacarlo adelante, y usted doctora Mayer, y de todo el equipo financiero. De verdad que este momento de llegar a la mesa es crucial, nos han entregado ustedes una responsabilidad muy sentida en el tema de la nueva o del nuevo diputado del Partido Verde que deban llegar, y lo vamos a hacer con toda responsabilidad que eso implica, con apego a la normatividad, estamos esperando que el Consejo Nacional Electoral, que es la entidad que vive estos temas, nos dé las luces suficientes para iluminar el camino de la asamblea con el doctor Belán y el doctor Garay, proceder conforme a derechos y respetar en todo caso el ordenamiento constitucional. No me reza sino destacar, lo ha dicho también el doctor Jair de la UB en una postura, como él denomina, de la oposición destacar en espíritu democrático de esta mesa saliente. Creemos que es un reto para nosotros, con el doctor Belán y el doctor Garay, ese respeto a la diversidad de opinión, ese respeto a las posturas distintas, ese respeto a la palabra, pero esa consolidación de la asamblea como un cuerpo al iniciativo de control político, porque va a fiscal en algunos temas, que siga siendo presencia por acá, que siga en los grandes temas del departamento. No podemos ser ausentes de las grandes discusiones, de los grandes aspectos, y ahora se nos viene un tema muy preocupante, que es el tema de la solidaridad ambiental. Nos ha tocado con Belán y el doctor Garay, una asamblea que va a vivir los tiempos del verano, los tiempos de la carencia de agua, que ya nos están sintiendo nuestros hermanos de Santa Barta, y desde la asamblea hacemos un llamado al uso racional del recurso hídrico, desde la asamblea hacemos un llamado a la cultura ambiental, al respeto por el agua, a que esa minería que ha sido una locomotora, en ningún momento ponte en riesgo la sostenibilidad ambiental de Bodeacá, y ese va a ser un seño también de nuestra mesa directiva, ahora que el fenómeno del niño nos está mostrando la agudeza y la tozudez de la naturaleza. Entonces, bajo estas premisas, bajo la gratitud a los compañeros que respaldaron mi nombre para esta vicepresidencia, pues quiero dejar estas palabras con mucha emoción, con mucho afecto, con mucha gratitud hacia ustedes, y con mucho compromiso hacia esta luma, a la que venía en la edad de tija cuando mi padre era diputado en los ochentas, la que siempre he querido, de la que me he sentido orgulloso, y como le dije hace un rato a un periódico que me preguntaba, y con esto voy a cerrar mi breve intervención, ¿tiene sentido la asamblea? Están mandados a la cual, y le dije categóricamente, le dije a ese periodista, por supuesto que tiene sentido, si es que son las 16 personas que después del gobernador toman las decisiones más importantes para un millón trecientos mil ciudadanos, las que definen asignaciones presupuestales en el orden de cuatro millones de pesos, las que organizan el territorio y definen el esquema de planeación, entonces nos sentimos profundamente orgullosos de ser diputados, y a esas voces que a veces ponen a la corporación, digamos en algún escenario de incertidumbre, les vamos a responder con más sesiones participativas, descentralizadas, con más presencia institucional y con un trabajo comunitario, que realmente nosotros si no tenemos es a la sociedad civil. Entonces el orgullo, el honor y la gran dignidad de pertenecer a esta corporación que hace parte de la historia de Boyacá y que está tomando las grandes decisiones, y esta mesa que liderará el compañero del partido liberal, el doctor Garay y el suscrito del Dios Rosso, llamado partido conservador colombiano, estará atento a representar a estos colegas en todos los temas fundamentales, como decía este gran nombre, en el acuerdo para lo fundamental y en seguir trabajando por Boyacá. Muchas gracias.